Esto es el tendedero político, donde los trapitos sucios de los personajes públicos también se sacan. La participación ciudadana es clave y fundamental para el desarrollo de una sociedad. En un país como México, donde la violencia, la inseguridad y la corrupción son el pan de cada día, movimientos y manifestaciones como la mega marcha universitaria en Puebla o bien la marcha feminista en la que el pasado 8 de marzo miles de mujeres salieron a la calle para manifestarse en contra de cualquier tipo de violencia en su contra. Son en definitiva bocanadas de aire fresco, en un entorno donde las autoridades no hacen otra cosa que culpar una y otra vez al pasado. Así que efectivamente, no todo está perdido cuando vemos a miles de ciudadanos expresando su descontento hacia las autoridades, aunque estas los califiquen como conservadores. La razón, discrepar con la actual administración. Nuestro gobierno garantiza el derecho a disentir, el derecho de manifestación, nada más que mucho ojo, porque ahora los conservadores ya se volvieron feministas. Así que no perdamos de vista el peso y la fuerza que tenemos como sociedad, y mejor aún, como sociedad organizada. Que nadie minimice nuestras necesidades y exigencias, porque para eso fueron elegidos, para dar soluciones a los problemas que ya todos conocemos. Soy Miriam Ochoa y esto fue su Tendedero Político. ¡Gracias!